Música bajoo por medio... La descarga de Ma diferencial en Rivo, Pabezaaaaa! GOOOOOOOL Que rompa línea, extraordinario lo de Baeza, extraordinario como supo encontrar el... Indicaba un atrás Allí estaba esa tensión con la derecha Rebotó gol Siempre vida en goce Y la marca de Vargas Y en el Gol Y a Claudio Baeza Paredes, Flores Está habilitado, Figueroa viene el segundo Figueroa por dentro, Baeza ¡Gol! Todo bien dice Mario Mario Salas, le pega Baeza ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gol! 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 Sornosa Líquido Baeza Con este otro sector Líquido Baeza La respuesta de Jara En el que partido estaba ahí La Universidad de Chile Viene Baeza Otra vez el balón adelante Cuando busca Colo Colo A través de Paredes Volvente desde el fondo Huerta Recupera Baeza Para donde el guardameta Salva el descuento De Colo Colo La va a dormir Lorenzetti El chiquitito Nada dijo el árbitro del partido Porque no hubo nada Gana suazo Se atreve en campo rival Ahora interrumpe todo El cerrucho Sí Es la última vez Tonzo de primera Capicalga al espacio Aparece libre Baeza La tiene Pared Aguanta Paredes Tocó para Tonzo De frente Tonzo de primero Tonzo Viene el centro arriba Paredes La tardía fuerte Le queda a Baeza Maldés Maldés Baeza Le va a pegar Le pegó Baeza Acá está Baeza El dorante de corte Colo A través Baeza Baeza Acá está Baeza Esquina Claudio Maeza Maeza Sube al cierro Tocó para La canta eine Waahl Maldés Beidi Tocó para Abla 1995 Acá estaba esa Otra para el argentino, siempre Saldivia Se acomoda Claudio Baeza Acá está ya, José Llur Baeza, Tonso Pero otro, José Llur, Valdés Sube Claudio Baeza Pero está profundo Pabez Profundiza con Baeza, Paredes Devolución a través para Baeza, Valdés Viene Colo Colo, ahí está, jugando Baeza Cuando Saldivia 0-0 el partido A la pelea, la caza, la lucha va Lorenzetti La cucharilla va cortito, bonito el tap Un lujo, se agradece lo de Baeza, lo persigue, lo persigue, lo persigue A la U, va por el clásico el equipo de Beca Chesa Ahora se defiende bien y se protege Colo Colo Viene Baeza flotando, atención, lindo el pase, para qué? La rompa Vilche Salida con Reina Bueno el pase, limpiecito Aclarando dudas para Baeza Baeza que limpia la cancha La va haciendo para Esteban Acá viene Paredes Talento de Rodríguez Toca y toca en esta zona el cuadro algo Paso por este otro sector, Julio No, 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 no Ahí viene Oralete Buscando la descarga para el coque Jorge Troncosa cerrando Estaba esa Quiso botar el arco para esa El centro Castillo Certero, jugó en el fondo Baeza Buena notte Siempre buena notte La marcación de Baeza Ganó otra vez el central de Colo Colo Buscando con Villagra A marcar Ramón Fernández Quieren filtrar ahora para Droguet Primero en el fondo Baeza Duriao Más carga Más Más carga Más carga Más carga está Baeza persiguiendo al jugador de Wanderers, reposa ahora en Gonzalo Fierro que queda de último lavará Briseño Fernández aquí le controló el argentino cortó certeramente Baeza Remarca la jugada Buena nota Buena pinta la jugada Cami del Chapa fue en salida Todo muy bien La cobertura va esa Limpiamente le quitaron el balón a Paredes Ahora anticipaba esa Tiempo lo va sacando Cabezazo por parte de Baeza El Cerrucho Intentando por la derecha Hugo Droguet el centro Eje de Baeza Tiene a siempre barlos para salir Después de Droguet No sé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!